¡Adiós! 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 ¡Ay, viro, soy sobre tu Tu cara de princesa, tu figura se adivina en los piegues de este mar. Me fascina tu belleza, no lo puedo explicar. No puedo disimular mi cara de alegría. Pues la noche se termina y no me quiero alejar. Y la luna ya te extraña, no quiere despertar. Acá estoy yo, buscando un abrazo, buscando tu amor. Y yo le canto esta zamba, no a vos, sino a eso que viví por vos. Y tu aroma llena mi alma como el nectar de una flor. Te siento respirar cerca mío y siento tu piel tan fresca. Y te miro y me asombro, no lo puedo explicar. Me fascina tu belleza, no quiero despertar. No puedo disimular mi cara de alegría. Pues mis ojos se iluminan solo de poderte mirar. Y me siento afortunado solo de estar con vos. Y yo le canto esta zamba, no a vos, sino a eso que viví por vos. Y el momento se hace eterno, vivirá en mi canción.